Profesionales del servicio de urgencia del Hospital Regional de Puerto Montt dieron el vamos a un proceso de movilización, esto como reclamo directo por las condiciones con las que dicen deben atender a pacientes que ingresan hasta la unidad de emergencias del principal recinto asistencial de la zona. Insisten en que hay hechos que preocupan, entre ellos la atención de personas en los pasillos y posteriormente su hospitalización en el mismo lugar. El personal insiste en que estos son condiciones indignas. Esta movilización va en directa relación con peticiones que tenemos hace meses, de parte comenzó por parte del estamento médico, actualmente se unió a todos los estamentos del servicio y nuestras peticiones más que nada van en directa relación obviamente en beneficio de nuestros usuarios. Cabe destacar que obviamente se siguen viendo pacientes graves, siempre se van a seguir viendo pacientes C1 y que no tiene nada que ver, para inmediatamente aclarárselo a nuestros usuarios, no tiene nada que ver con un tema monetario. No, 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 no es eso. Comenzó a las 8 de la mañana y ya actualmente no tenemos ninguna respuesta ya de parte de dirección como para deponer la movilización. Acá los médicos hoy día tuvieron una reunión que ellos más que nada les van a exponer de qué se trata o a qué punto podrían haber llegado en la reunión. Los médicos de la unidad insisten en que es necesario que existan las respuestas de parte de la dirección del recinto. Esto pese a una serie de reuniones que se han explicado a través del petitorio que han presentado y además de las condiciones con las que se debe atender a los pacientes más críticos que llegan al hospital. Nos hemos visto en los últimos dos meses con una situación que supera, digamos, la capacidad de resolución de nuestro servicio. Muchos pacientes hospitalizados, pasillos, ¿cierto? Muchos días de estadía dentro del servicio que no es lo que, para lo que estamos diseñados como comunidad. Por tanto, hoy día tuvimos una reunión en la cual nosotros nos planteamos como un... O sea, le expusimos nuestra movilización al servicio, o sea, al hospital, digamos, en la cual estamos esperando una respuesta para ver si es que vamos a deponer el movimiento. Ya este movimiento no es una... no estamos paralizando funciones, ya quiero que quede súper claro eso, sino que estamos utilizando en la urgencia los espacios que el mismo hospital nos ha diseñado para ver pacientes. Los profesionales movilizados del principal recinto asistencial de la región de Los Lagos precisaron en que este proceso es en pro de la atención y la calidad que se debe brindar a los pacientes que llegan en estado crítico al hospital, destacando que se están utilizando solo los box de atención donde se cuenten con los medios para una atención profesional a quien lo necesita.